suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana en este contenido vamos a hablar de decisiones decisiones que se han tomado que han dejado secuelas dígase positiva y negativa y para eso tengo aquí a la licenciada Isabel Alsequie y el resto del equipo dígase JJ Ramírez y Mayle la veneno. Tomás es tus decisiones ya lo sabe ay dios mira Isabel este programa más versátil Dios mío tú estar aquí cantábamos bailamos deberíamos ser nominados a los como que se llaman los premios de aquí a los soberanos a los soberanos oye no que nosotros tenemos un público internacional un emi una vaina de ese me imagino un premio que yo bien vestirla pero yo me imagino yo con este flow mi amor en esta alfombra vamos a hablar con Isabel de la diferencia de tú decidir tú decidir estar con una persona y tú tener que estar no por decisión sino porque tiene que estar por intercambio por necesidad es el caso de Karol G que decidió estar con fe y decidió ya y el caso de la dominicana la más viral que tuvo que meterse con Tecachi porque tú me miras diablo pero qué cosa de Isabel bueno que imagínate si ella no se ponía en una relación sentimental con Tecachi que iba a ser usted se refiere a Jailene obvio que que iba a cantar ella no canta a componer ella no compone que porque ya ni baila yo no sé por qué es que ella le dan tanto mérito en el baile porque yo todavía no he visto un baile de que que sea algo difícil bueno como sería así y y hace así y vaina como que está peleando lo machetazo pero yo no he visto el gran baile en sus inicios ella popularizó un baile que lo empezó paquitín aquí con el dembow pero eso que parece una garza haciendo así ella luego le agregó es un baile si ella ella le agregó elementos nuevos a este baile y por eso no 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 yo no lo voy a hacer es que yo tengo que me tengo que despatillar aquí entonces y usted se despatilla con hijo yo me despatilla yo me imagino eso me gustaría ver ese episodio como es posible de este suceso el flow de que ella se hizo popular fue por eso porque salí en los vídeos de canciones bailando o sea se hizo muy si se hizo muy viral por eso por el baile por el baile por eso quizá le mencionan eso del baile pero de que ella tuvo que forzar la jugada y meterse con el enemigo de su ex si es verdad para para mantener el sonido o sea porque tú o sea tú está con un artista nivel de anuel para tú mantener ese estatus internacional y de sonido tú tenía que estar con una persona que lo igualara o que lo superara o que estuviera por ahí y más que hiciera controversia y por eso fue que ella eligió al enemigo de entonces para una mujer porque quiero que usted me lo responda ya como mujer no que como o sea cómo se siente una mujer que decide estar con alguien porque lo decidió y una que tiene que estar porque tiene que estar eso son diferentes emociones y sentimientos son diferentes autoestima por ejemplo una mujer que decide estar en una relación es una mujer que está segura de ella y que sabe lo que quiere y que tiene libertad por ejemplo carol y tiene libreta económica sí carol y no necesita de ningún hombre para mantenerse porque ella es millonaria es todo lo contrario de jayden jayden si necesita ya mandado un mensaje que para ella poder mantenerse económicamente necesita un hombre o sea ese es el mensaje que yo creo que no es que necesite un hombre yo creo que es que ella no ha sabido utilizar las herramientas que ella tiene para poder ser independiente cual herramienta tiene menciona me dos herramientas que ya le voy a decir por favor repito repito no soy team jaylin pero no no pero es que trato de ser objetivo vean acá jaylin se ha vuelto muy popular tras su relación con anuel doble a eso la pasó a otro nivel le dio el plus ok jaylin transmite en ticto y jaylin debe facturar aproximadamente sin error equivocarme más de diez mil dólares al mes en lo en vivo en lo en vivo claro esa es una herramienta se ella pudiera ser exacto ser influencia en vender su imagen bien sea para una tienda de ropa no la verdad lo puede hacer eso es lo que digo es que no cuando viene a ver que le va a ir mejor porque que ella no canta lo hace no canta por él tal vez el nivel de cultura que tiene y de educación que no ve más allá de sus ojos o de los dólares vale veneno bueno yo realmente considero que esto habla mucho de las mujeres independientes o sea debe de ser difícil tú tener que arrimarte prácticamente recostarte de alguien y dejar tu sentimiento y lo que tú quieres ser realmente exactamente irte para al bando de otro hombre con miedo de quedarte atrás en el patio o por crearte en tu mente a una competencia para mí eso debe ser una persona de la autoestima y eso debe ser una experiencia lo hemos dicho siempre aquí hemos cuestionado que ella tiene temas con la autoestima serio serio porque ella lo demuestra en la manera como se comporta me da cuenta que yo era una persona carente de afecto obvio que ella estoy contigo y ya tú te das cuenta de que te amo te quiero te adoro es lo mejor eso también fue lo mismo es un sentimiento de rechazo eso se manifiesta cuando hay un rechazo o en el vientre de tu madre cuando tú fuiste creciendo también tenemos la trágica realidad de que a ella se le murió su papá cuando ella tenía como nueve años ocho años porque eso es determinante para una persona con temas de rechazo según hay una carencia afectiva que la provoque rechazo que provoque rechazo que yo me enganche con dos palabras bonitas que provoque rechazo que yo sea sutil que yo sea permiso que yo sea sumisa que para que tú no me rechace si tú me dices tírate bien y yo me tengo que tirar para que tú me acepte eso provoca usted pues está diciendo que más que el interés y hay link lo que está es refugiando en tecach y todas esas frustraciones ella la está refugiando por ella también es ambiciosa y materialista más el interés porque yo no voy a ser imparcial o sea tengo que decir lo que es la realidad y yo sé que ya el link está con tecach y simplemente por el dinero por el dinero por el dinero pero el estatus claro pero tenemos vamos a ponernos claro el contexto tecach y tampoco es que es un muchacho feo y más de una le gustaría estar en la posición de ya un link por o sea por todo lo que no tiene a mí no me gustaría estar en la posición porque tecach es un muchacho joven creo bueno pero tú sabes que él tiene una historia medio delicada otra persona para otra persona si por él tiene una historia delicada tiene un comportamiento muy errático por el el abuso del alcohol no puedo decir otra sustancia porque no me consta pues a él no lo ha demostrado o no sé él ha salido fumando hay una vainita así por bueno entonces él tiene un comportamiento tú sabes que es cuestionable tú sabes mucho no no porque eso eso no es un secreto para nadie señores ya ya bueno y además del coro que él se rodeaba también tú me entiendes no no y el comportamiento de él porque tú sabes que le tocó una vida difícil a los 13 años se debuta sin la mayoría de adictos debutan los 13 entonces ya para finalizar los sentimientos de alguien que es decide está más está más genuino no es genuino y más estabilidad porque carol y decidió darse una oportunidad con este muchacho con un fercho y fue que ella lo decidió no lo hizo por nada en particular no porque la situación la llevó a porque por ejemplo fecho no le aporta ningún sonido a caro que sonido le aporta fecho caro no realmente pero también una buena una buena química a nivel laboral el compositor durista todo el tiempo ha sido buena química a nivel laboral lo que no se ve la buena química a nivel pasional por elaborar siempre está realmente realmente estoy de acuerdo con isabel química laboral pero esa pasión no se ve le brincó parece un padre es tuyo tú y yo somos para yo te abrazo relajo contigo me siento en tu piel así que parece esa relación escúchenme escúchenme la fanática para que no vayan a decir que yo tengo algo personal es que a mí no me importa que me acaben porque estoy segura de lo que estoy diciendo escúcheme ella puede estar con quien ella quiera porque el tema que es que ella lo eligió de que a mí no me ve corriente esa relación son problemas a mi percepción mía respeten mela como yo respeto la de ustedes yo no tengo nada personal en contra de ese señor no me interesa tengo no lo conozco en contra de percho en contra de él y tú lo sabes tú te en contra de él porque todo lo que fercho hace tú lo quieres buscar la negativa oye y tú estás claro por esto es no por la verdad es que todo un hombrecito sin tengo que decir este tiene tampoco identidad que a mí los otros días me escribieron wow ese muchacho yo lo amaba al conejo pero desde que se dejó envenear por luís y ahora de este un hombre muy talentoso y yo los últimos tiempos increíble increíble gracias a carol él se ha internacionalizado más aunque no sé mucho más a carol no él venía por ahí trabajando ya tienes que empaparte más de la música urbana porque ya él venía por ahí trabajando y venía dando paro pero claro que le dio el empujón para hacerse internacional a nivel de música él iba a llegar como quiera cariño le iba a llegar porque tiene mucho talento pero caro lo ayudó a llegar más rápido yo no estoy diciendo que no tiene talento porque en colombia él lo respetan y un buen compositor pero caro lo ayudó a internacionalizar si lo está ayudando tú y esa fanática dicen que yo me dejé convencernos yo lo que resalto es eso que es que su carrera que su carrera va a ser eso usted está celoso se puso una vez cuando ellos salieron por allí en un avión y te pusiste rojita porque ellos celebrando el cumpleaños del ferch allá en el concierto ese abrazo fue genuino luego hablando a ti que no le veo esa pasión como como es bueno pero es que recuerda que ellos han mantenido una relación y eso es válido porque claro claro hay personas que hasta agarrándose la mano se le no transmite en esa pasión hoy yo no la gente se brinca y de todo y a mí no me sube mira yo creo que yo creo que ellos están escudando y protegiendo su relación porque no es la primera relación de famosos que termina en tragedia o sea en drama tenemos a la rosalía tenemos a belinda con cristiano entonces yo simplemente se cuidan de esos males y han sabido manejar su relación esa es mi opinión bueno esa es la tuya claro repétan ahí abajo por favor que tiene clara lo que quiere sí eso es lo que ella ha demostrado porque así lo decidió para que entiendan no estamos comparando una mujer de la otra porque ya dos no se pueden comparar porque son muy diferentes estamos comparando en el aspecto por ejemplo de mi área emocional qué pasa por la mente de una gente cuando le toque estar con alguien por obligación y qué pasa por la mente de una gente cuando está con alguien porque quiere estarlo bueno ahí está de su comentario que usted piensa que usted opina sobre este este extenso análisis verdad pero bueno extenso pero bueno licenciada isabel al sé que recuerda suscribirse activar la campanita esta es la meca urbana con el piloto y aquí que tú saludas de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana